Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos, pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. No quiero encerrarte, eso sería algo lamentable. Quiero sentirte en mi piel desnuda de hombre errante. Mandar a la mierda mis metáforas cobardes y decirte a la cara te quiero, voy contigo a muerte. Cada día me come más la angustia, en mi jardín todas las flores son mustias. Nadie va a saber qué siento por dentro, la calma sigue esperando un reencuentro. Déjeme de una vez cerrar el libro, ya que pasar página no me sirvió. Es imposible mantener el equilibrio, sin la cuerda hace tiempo se rompió. El hecho es simple, recojo lo que siembro y así pasa. No tuve huevos a decirte qué sentía. Ahora por listo me quedé sin lo que más quería. Y esa herida no la tapa ni mil gasas. Camuflo mis defectos y los saco en privado. El día es caluroso pero mi cora es salado. No baste mis alas y ahora no puedo escapar. Aunque juro por mis muertos que conseguiré avanzar. Salir de esta prisión en la que estoy encerrado. Por culpa de una simple puta que me dejo marcado. Sin apoyarme en nadie para que el placer más me rente. Pensando que el karma fluya de manera eminente. Y cuenta que jodiste la vida de ese menda. Pero el rap de mi mierda sacó prenda. Ahora le dice esa goza que se preocupe por ti. Te dirá que eres leyenda. Y cuenta que jodiste la vida de ese menda. Pero el rap de mi mierda sacó prenda. Ahora le dice esa goza que se preocupe por ti. Te dirá que eres leyenda. ¡Suscríbete al canal!